Aquí estamos de vuelta en Punto Económico con Beatriz Tubino, la gerenta central de exportaciones de ADEX y vamos a hablar un poco de ADEX Data Trade. Pero antes vamos a ver un video justamente sobre este tema tan interesante para todos los exportadores y que quieren hacer exportación. Adelante video. La Asociación de Exportadores, ADEX, cumpliendo con el propósito de ofrecer un mejor soporte informativo a las empresas dedicadas al comercio exterior, presenta la nueva versión del ADEX Data Trade ADT, la herramienta de sistema de inteligencia comercial más dinámico y amigable del mercado. El nuevo ADT presenta una interfaz moderna con funciones específicas que incluyen reportes, gráficos e información mucho más ejecutiva online. Mejoramos en imagen y repotenciamos las funciones de nuestra antigua versión. La nueva versión resalta el cambio del enfoque hacia el usuario en lugar de la empresa, dando una mayor efectividad en el uso. Con un simple código de ingreso, cada persona podrá registrarse como usuario, pudiendo acceder desde cualquier dispositivo con un navegador moderno. Además, presenta funciones personalizadas y deja abierta la posibilidad de seguir implementando nuevas herramientas, como el envío de reportes al correo electrónico, configuración de filtros, entre otras. Incrementamos la rapidez y eficiencia de la nueva versión, mejorando el sistema estadístico a partir de las cifras entregadas por SUNAT. El sistema cuenta con cuatro secciones de estadísticas, por descripción arancelaria, por descripción comercial, de mercados y de productos. También incluye una sección de información cualitativa, con filtros de búsqueda ideados de acuerdo a sus necesidades. Podrá encontrar datos sobre ferias, publicaciones, fuentes de información, presentaciones de eventos, boletines y rankings sectoriales y oportunidades de mercado. Nuestra mejora continua se realizará en sinergia con las gerencias sectoriales de ADEX, especializadas por sector. Para ofrecer a todos nuestros usuarios una gran librería de información disponible en la web. Interesante, finalmente información. Información es, digamos, base de, o digamos, un requisito indispensable para los exportadores en general, para cualquier persona que quiera hacer un negocio. Buenas noches, bienvenida Beatriz Tubino. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. ADEX Data Trade es un sistema que ya existía en realidad hace varios años y estaba destinado para los socios de ADEX, entiendo, y ahora han hecho unas modificaciones. ¿Qué es lo que ustedes buscan con estas modificaciones en el sistema? Mira, estamos en los 40 años institucionales de ADEX y hemos esperado este momento para hacer este relanzamiento. Y básicamente el ADT, el ADEX Data Trade, en su cuarta versión, lo que busca es al usuario hacer eficiente su tiempo. Algo tan valorable para un empresario, un emprendedor y una persona que necesita enfocarse en lograr rentabilidad, en lograr mayores mercados, entre otros. Entonces, nosotros nos focalizamos a que esta herramienta sea mucho más amigable, sea mucho más efectiva, tenga gráficos, tenga porcentajes, y uno no tenga que, bajando la información, tenga que ir a un Excel y hacer un montón de clics para llegar a una decisión. Si el tema de reportería detrás del sistema ha mejorado definitivamente. Muchísimo, y dentro de ADEX nosotros tenemos gerencias sectorizadas, especializadas, y cada una de ellas mensualmente va identificando oportunidades de mercado, fichas comerciales, producto-mercado. Ahora que tenemos 17 acuerdos comerciales, contando el de la Unión Europea, pues ya hay mucho más, una gama mucho más amplia. Y todo eso se pone también, se alza también en el ADEX Data Trade, y es la parte cualitativa de valor agregado. Así que estamos hablando que la gente que accede a este sistema de ADEX puede obtener también informes o estudios preparados, digamos, por cada una de las oficinas sectoriales dentro de ADEX. Así es, ADEX es un equipo de profesionales bastante especializado. Entonces tenemos la gerencia sectorial de agro, la gerencia sectorial que ve el tema de pesca, forestal, minería no metálica, pymes, textiles, confecciones, todas las empresas que ven servicios al sector exterior, el tema de bancos, el tema de logística, entre otros. Entonces nosotros tratamos de dar un servicio sumamente especializado. Somos la Asociación de Exportadores Especializados en Comercio Exterior. Y toda esta información que antes quizás no se ordenaba de la mejor manera, ahora la presentamos en una herramienta que con pocos clics y de una manera muy, muy amigable, encontramos la información. Por ejemplo, ADEX tiene más de 20 mega eventos, pero en su totalidad en el año tenemos más de 100 eventos. Las presentaciones de esos eventos, por ejemplo, hoy día estamos con un super evento con Japón, Mercado Japón y las oportunidades. Esas presentaciones se van a colgar también en el ADT. Entonces hay una gama muy importante de información. Por ejemplo, en mayo la gerencia de agro está yendo a Corea, a la feria Seúl Food. Entonces todas esas oportunidades que en este caso se ven agro, mañana se ven en el sector confecciones y pasado mañana se ven pesca, por decir, toda esa información se traslada en el ADT. Ahora, ¿y toda esta información está disponible para quién? Para los socios y para los no socios. Los que son socios tienen un precio bastante módico porque ya están pagando una membresía. Pero los no socios también tienen el acceso y también para el tiempo efectivo y la información que van a obtener es un precio sinceramente bastante razonable. Ahora, ustedes, digamos que tienen una cantidad de información bastante interesante, bastante rica y además porque participan. Están continuamente en ferias, están conectados. Frente al batallón. ¿Cómo ven el tema, digamos, de los principales sectores de exportación para los siguientes años? ¿En dónde el Perú, digamos, tiene para, en qué sector tiene para explotar los próximos años en el tema de exportación? Sí. Bueno, ADEX está muy, muy focalizado al tema alimentos. Muy focalizado. Por eso tenemos una feria expoalimentaria que... Y se ha ido muy bien en la última feria, entiendo. Así es, y va a seguir creciendo porque cada uno de los peruanos que, empresarios, exportadores, que ponen la cara ante un comprador y le cumplen, tienen la palabra y le dan un excelente producto, ya están haciendo imagen, están haciendo Perú. Y en realidad todo eso empuja a que todo el país tenga una gran imagen, ¿no? Entonces, el sector alimentos es un sector que ADEX ha priorizado. Tenemos esa feria, tenemos varias otras ferias, tenemos una feria en Seúl, tenemos otra feria en Sudáfrica, como nuevos mercados. Tenemos una gran feria de agro y de pesca en APAS, se llama APAS en Brasil, la Asociación de Supermercados Paulistas en Sao Paulo. Y, por ejemplo, ahí se va a hacer un lanzamiento muy importante del consumo de la anchoveta sardina peruana. Es un mercado de más de mil millones de dólares. Brasil hay que explotarlo cada vez más. Por ejemplo, también en el año internacional de la quinoa se va a hacer también todo un lanzamiento del consumo de la quinoa en Brasil. Entonces, todas estas sinergias hacen que esta información, esta inteligencia de mercado, nuestros profesionales que están detrás, se plasme en una herramienta tan importante que es la de Data Trade. Y esto hoy día no solamente al exportador, sino también a esos estudiantes que están haciendo comercio exterior, o a esos estudiantes de posgrado, o a esos emprendedores que tienen unas tierras y no saben qué plantar y no tienen idea del mercado. Nuestra zona amazónica es riquísima en recursos, pero quizás por un tema de conectividad, un tema de falta de información, no se logra. O sea, todavía el despegue que quisiéramos, pero para eso está ADEX. ADEX también tiene una oficina en ADEX Norte, en Chiclayo, donde estamos viendo todo el crecimiento del norte. Por supuesto, tenemos una maravillosa uva que sale más temprano que otros países, y nosotros ya estamos viendo esas oportunidades. Entonces, un usuario del ADEX Data Trade, por ejemplo, exportador de quinoa, que quiere saber quiénes son los grandes exportadores, aprieta un clic y lo ve, o ve el desempeño de esos exportadores a lo largo de los años, porque eso también es importante. Esta información tiene cerca de más de 10 años de histórico, es información de Aduanas Perú. Uno quiere saber a qué mercado se está yendo nuestra quina, bueno, más del 60% está yendo a los Estados Unidos.